Muy buenos días a todos y feliz viernes 24 de abril de 2020 en este episodio que es el número 148 de Contestamos a Preguntas. Antes de empezar con la materia, como siempre me gustaría hablarte sobre el servicio Premium. ¿Te gustaría poder contar con un abogado de confianza que responda a todas tus preguntas sobre derecho laboral y social en menos de 24 horas? Pues te invito a que conozcas Kanban Premium. Puedes hacer clic en el vídeo que sale ahora mismo o entrar en los detalles del enlace que salen en los detalles de este vídeo para saber todos los beneficios de Kanban Premium. Únete a nuestra familia y obtiene además descuentos adicionales en los servicios que prestamos. Bien, seguidamente a la entradilla me gustaría comentaros los contenidos que hemos publicado durante esta semana. Básicamente hemos hecho el lunes, el miércoles y el viernes, hoy haré un directo en YouTube. Es decir, que el lunes y miércoles hicimos un directo en YouTube para hablar sobre las novedades. Novedades importantes, el Real Decreto Ley 15-2020 que se publicó el miércoles en el BOE. Os recomiendo que podáis ver el vídeo que hice el miércoles en directo para explicar un poco estas novedades. Igualmente tenéis también el caso de éxito, que creo que es el número 126. En este caso hablamos sobre un caso de éxito descrito en una persona en que se le reconocía la incapacidad absoluta por una serie de migrañas diarias. Y además también un caso de éxito en vídeo. Este caso mi compañero Marc explicaba cómo se condenó a una mutua de accidentes de trabajo a reconocer una enfermedad profesional. Muy interesante también que lo podáis ver. Bien, dicho esto, vamos a empezar ya con las preguntas de hoy. La primera nos la hace Nico Álvarez y dice lo siguiente. Hola, me llamo Nicolás y tengo 58 años. Me dieron la incapacidad total por un trasplante de hígado. Al cobrar el seguro de vida, Hacienda me retuvo 8.700 euros. ¿Puedo recuperar ese dinero en mi próxima declaración de renta? Me gustaría que resolviera mis dudas. Gracias, hace una gran labor por los demás. Bien, muchísimas gracias Nico por la pregunta y la respuesta es que lamentablemente no. Los tributos derivados, el IRPF derivado del cobro de un seguro de vida, tributa siempre en IRPF independientemente que se tenga una incapacidad total, una absoluta o una gran invalidez. Son ingresos que van a la cuenta de ahorro y por lo tanto se tiene que pagar sí o sí estos casos. Entonces en este caso debes saber Nico que tienes que pagar la declaración de renta, pues no solo estos 8.700 que te ha retenido, seguramente el año que viene te faltará una parte por pagar porque en este ingreso que te han hecho, básicamente debes saber que te han retenido un 19% y seguramente por la cuantía que has cobrado de indemnización tendrás aún que añadir algo más, poco más, pero algo más en la declaración de renta. Muchísimas gracias por la pregunta Nico. Vamos con otra pregunta que nos la hace Lolo Pérez y dice lo siguiente. Hola, mi empresa ha hecho un ERTE a 8 trabajadores y a 7 nos ha despedido el 15 de marzo por fuerza mayor. Después de 20 días sigue el ERTE y ahora quieren seguir la actividad laboral y como no pueden con los trabajadores incluidos nos han llamado a los trabajadores despedidos para contratarnos de nuevo y empezar a producir paralelamente al ERTE al que está acogida. Es legal y posible, me pueden dar el alta, ¿puedo ejercer la actividad normal paralelamente al ERTE? Estoy muy confundido, no sé qué hacer. Bien, lo primero, contra ese despido vas a poder imponer una impugnación, puedes impugnar el despido, eso se puede hacer cuando se levante el estado de alarma y tu relación laboral ahora está extinguida, es decir, se ha acabado ese contrato y por lo tanto no puedes hacer otra cosa que en el caso de que fuera legal y oportuno, pues reclamar contra ese despido. Pero insisto, el plazo ahora está suspendido hasta que se levante el estado de alarma. Bien, entonces, sobre la legalidad, el hecho de que la empresa tenga unos trabajadores en ERTE y ahora quiera incluir a otros en el trabajo, en principio no tiene que ser ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, ellos te podrían hacerlo, se puede entender que esas contrataciones pueden ser en flau de ley porque perjudican a los demás trabajadores, pero si os despedieron y entiendo que entonces hubo una indemnización, ahora que os hagan volver no tiene por sí mucho sentido. Sobre la legalidad, yo os digo, en este caso podría ser un flau de ley en el sentido de que se entiende que ha habido unos despidos, luego ha habido un ERTE y ahora se está pues haciendo que unos trabajadores se contraten de nuevo, aunque sean los despedidos, se contraten de nuevo sus trabajadores. Puede ser un frau de ley porque no se habría justificado por qué a unos se han despedido y a unos están en ERTE y otros ahora están trabajando. Entonces, puede ser, se tendría que estudiar en concreto y verlo. Sobre si te pueden dar de alta, sí, esto dependerá de ti, es un contrato nuevo. Básicamente, aquí lo que es recomendación sería que te mantuvieran la antigüedad, en ese sentido, anterior, del contrato anterior. Y sobre si pueden hacer esa actividad o no, pues depende un poco del tipo de ERTE que se hayan acogido. Además, en principio sí que no hay ningún problema, pero si más no, la actuación de la empresa se tendrá que estudiar y seguramente Inspección de Trabajo vaya a ver qué es lo que ha sucedido. Porque esos despidos que ha habido de siete trabajadores, pues se tendrán que ver las indemnizaciones que ha habido, las que no, etcétera, etcétera. En todo caso, no estarías obligado a volver de nuevo porque tu contrato se ha extinguido si hay ese despido. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace María Valencia 2011. Dice, buenas tardes, a mí me han concedido el cese, la ayuda de 661 euros. Tengo un bar. Este mes de abril me pasarán la cuota de autónomo. Estoy hecha un lío. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti María por preguntar y la respuesta es que no. Durante todo el tiempo que estés con el cese de actividad de COVID no se paga la cuota de autónomos. Es decir, el mes de abril no te van a hacer el cargo y pues durante lo que tarde esta situación de estado de alarma y veremos si se prórroga más o no, pues no tendrás que pagar la cuota de autónomos. Muchísimas gracias María por la pregunta. Vamos con otra. Luis Javier Traverso dice, buenos días, yo solicité el 20 de enero el incremento del 20% de la base reguladora para mayores de 55 años de la incapacidad total. Y aún no me han contestado. ¿Se puede reclamar? Bien, muchísimas gracias. En este sentido, que sepas que no hay ningún tipo de problema. Te van a resolver. La seguridad social pues llega a un retraso muy importante. Lo normal es que sean uno, un mes, un mes y medio que te resuelvan. O sea, estaríamos hablando de febrero, marzo, que tuvieran que haber resuelto. Y estamos en abril casi ya en mayo. Es normal que se esté demorando, pero puedes estar tranquilo porque si ya lo tienes presentado te lo van a pagar con efectos desde esta fecha de la solicitud y lo vas a cobrar sin ningún tipo de problema. No hace falta que presentes ninguna reclamación y en todo caso yo me esperaría a ver si en este mes de lo que queda de abril o el próximo mes de mayo te pagan. Si no te hubieran pagado junio aún, pues sí que podrías presentar un escrito por la sede electrónica de la seguridad social, ya sea con certificado o sin certificado también lo puedes hacer y con esto pues ver un poco cuál es el estado de esa situación. Pero lo normal es que te resuelvan en breve y que te paguen evidentemente los atrasos desde la fecha de solicitud. Muchísimas gracias por la pregunta, Luis Javier. Vamos con otra. Mimun España dice, hola buenas, mi consulta es después de 18 meses de baja te da el alta la empresa. Hay que hacerlo mediante alguna visita con los médicos de la mutua o vuelvo sin pasar por ningún médico a mi puesto de trabajo. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La empresa en casos de baja de larga evaluación está obligada a pasarte un reconocimiento médico. Entonces tienes que ir a ese reconocimiento médico, pedirlo, la empresa va a hacer que pases por un servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y ahí van a determinar pues tres opciones. Si eres apto para hacer ese trabajo, si eres apto con algún tipo de restricción o limitación, es decir, por ejemplo, a lo mejor dicen que no puedes levantar pesos o no puedes estar tanto tiempo de té, lo que sea, o pueden decir que eres no apto. Y si fuera no apto, la empresa podría, en ese caso, despedirte por ineptitud sobrevenida, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de un año de sueldo. Entonces este sería el caso, Mimón, en el que pues tendríamos que ver. Ya te digo, en virtud de la ley de prevención de riesgos laborales, pues tienes que pasar por los servicios de salud para que valoren la idoneidad a tu vuelta a trabajar. Muchísimas gracias, Mimón, por la pregunta. Vamos con otra. Nos hace Yossi y dice, estoy de baja por accidente laboral. Si me diera el alta la mutua y no estuviera de acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Ahora todo está cerrado. Por favor, necesito ayuda. Gracias. Bien, lo primero es que debes saber es que la mutua solo puede dar el alta durante el primer año de baja. Es decir, si has superado ese primer año de baja, ya solo te puede dar el alta el Tribunal Médico, la Seguridad Social. Y en caso de que te diera el alta, habría la posibilidad de recurrirlo. Lo que pasa es que todo esto está un poco en suspense. Algunos procedimientos de este tipo, el de revisión en concreto que hablamos, lo tendrías que presentar a la Seguridad Social y la Seguridad Social tendría que valorarlo por si es correcto o no. Como todos los plazos están suspendidos, lamentablemente las altas no son recurribles y te tendrías que esperar hasta que se levantara esta alarma para poder improponer esta impugnación. Pero ya no tendrá sentido porque habrá pasado un tiempo. Entonces, mi recomendación es que presentes igualmente ese escrito en la Seguridad Social para ver si resuelven. Pero en todo caso, tendrás que, si te lo deniegan por silencio administrativo, tendrás que reincorporarte a la empresa. Muchísimas gracias, Josi, por la pregunta. Vamos a una otra pregunta. Nos la hace Ana Riobó y dice, buenos días, gracias por la información clara y concisa. Mi nombre es Ana y mi pregunta es, ¿los autónomos colaboradores pueden cobrar la ayuda de la Generalitat? En este caso, Valenciana, que aquí será de 1.500 euros. Gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. De momento esto yo no lo he visto regulado. Es decir, si no hay ningún tipo de exclusión, sucede lo mismo que con el cese de actividad. Si esto es así, si no hay ninguna exclusión específica, sí que se tendría derecho. Entonces, tendríamos que ir a los requisitos del decreto que dicte la Generalitat Valenciana para ver cuáles son los requisitos. Si habla de autónomos de forma genérica, pues entonces podrían todos. Autónomos colaboradores, autónomos societarios, autónomos que sean miembros de sociedades cooperativas, etc. Entonces, deben estar expresamente excluidos para que no puedan cobrar esta ayuda de una comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Fernando Corrales y dice, Bueno, es que quería hacer una pregunta. Después de terminar un contrato de seis meses de tiempo parcial, en este caso cuatro horas diarias, ¿tengo derecho a alguna prestación por desempleo o algún tipo de ayuda? Y si la tengo, ¿seguiría cotizando a la seguridad social mientras me dura esta prestación? Gracias. Bien, todo depende del paro que hayas generado antes. Es decir, del tiempo que hayas cotizado en el último, en este sentido, en los últimos seis años. Si has cotizado al menos un año, entonces sí que tendrías derecho. Pero es necesario que hayas cotizado un año para poder llegar a cobrar el desempleo. Entonces, la cuantía ya dependerá de lo que hayas cotizado en los últimos seis meses antes de esa solicitud del paro. Pero depende de que hayas cotizado un año. Si no has cotizado un año, no tendrías derecho al desempleo. Muchísimas gracias por la pregunta, Fernando. Vamos con otra. Nos la hace, en este caso, Fernando Pérez. Dice, hola, os sigo hace meses y aquí me parece muy útil toda la información que divulgáis. En mi caso, a últimos de junio, finalizaría la prueba de los seis meses que me concedió el INSS. Debido a las condiciones excepcionales que estamos padeciendo todos, no hemos podido acudir a la mayoría de nuestros especialistas a realizar pruebas nuevas. Por lo que no vamos a poder aportar ningún informe actualizado que pueda reflejar nuestro estado actual. Me gustaría saber si el INSS se ha pronunciado al respecto o si se intuye cuál puede ser la estrategia que tomen al respecto. Muchas gracias y un saludo. Bien, efectivamente, esto le sucede a muchas personas. Lo primero es que, previsiblemente, en julio, si llegas y no está prorrogado y te citan, tendrás que aportar los informes que tienes. Y, en ese sentido, el INSS lo que puede hacer es suspender ese plazo para resolucionar hasta que les falte unos informes médicos correspondientes para poder valorar la incapacidad permanente. Entonces, de momento, a la pregunta no hay ninguna resolución. No se ha dicho nada que se tenga que pasar en estos supuestos. Va a haber una acumulación de estos casos muy importante, tanto de los que han pasado los 12 meses, de los que pasen los 18, e incluso de los que hayan pasado los 24. Pero, de momento, el tema es que, si superas ese plazo, sigues cobrando. Y, en todo caso, los médicos especialistas tendrán que darle prioridad a estos casos también. Y puede ser que la propia seguridad social de oficio les haga solicitudes a los especialistas para que emitan un informe médico. Eso es lo que yo creo que va a suceder en cuanto se levante el estado de alarma y empiecen a haber citaciones a los tribunales médicos. Muchísimas gracias, Francisco, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. La última pregunta de hoy, que nos la hace María Lluís Agarrido. Lluís Agarrido dice, yo tengo una paga por incapacidad del 55% y también tengo reconocida una minusvalidad del 55% de la cual no percibo ningún ingreso. Tengo 54 años y en la seguridad social me dijeron que a los 55 cobraré el 75%. ¿Puedo reclamar el 75% ahora o tengo que esperar a los 55? Estoy cobrando una pensión de 540 euros mensuales que ni se acerca al sueldo mínimo interposicional y tengo cotizados 23 a 25 años. Pero la seguridad social solo me contabilizo los últimos 8 años para calcular mi pensión. Encuentro que es injusto. Ya tengo bastante con no poder trabajar y tener enfermedades autoinmunes y degenerativas. Gracias por su atención. Bien, María Lluís Agarrido, muchas gracias por la pregunta. En este caso, debes esperar. Es un requisito para poder cobrar la pensión de incapacidad realmente total cualificada, que es este complemento del 20% adicional. Se tiene que esperar a los 55. No lo puedes solicitar antes porque te vendría denegado, porque legalmente se exige tener 55 años y no estar trabajando. No estar trabajando ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Entonces, sí que es necesario que llegues. Y el tema de la justicia o injusticia se coge en esos últimos 8 años también se tiene en cuenta. No es lo mismo haber trabajado 23 años que 10 años en ese momento que 30 años. Esos años también se tienen en cuenta a los efectos de poder cobrar más de pensión. Por otro lado, si tienes enfermedades autoinmunes que te limitan para hacer cualquier tipo de trabajo, también podrías, en ese sentido, valorar, solicitar una incapacidad permanente absoluta en revisión de grado que te podrías anterriar. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a hacer, como siempre, los agradecimientos. En este caso tenemos agradecimientos de Carmen Sixto, que dice, me alegro mucho de haberlos conocido. Llevo mucho tiempo siguiéndoles. Juana Cruz dice, enhorabuena. Y Julio Chigne Rivas dice, excelente. Muchísimas gracias a todos por la atención en este vídeo, por todas las preguntas que nos vais haciendo a lo largo de la semana, que son centenares. Aquellas personas que preguntáis, muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos de nuevo el viernes que viene aquí, en un nuevo vídeo en directo, contestando a puestas preguntas. Si tenéis cualquier duda, lo sabéis en un comentario y os la resolveremos.